Preocupa y bastante el tema de la salud, principalmente cuando se trata de nuestros pequeños. ¿Qué hacemos como padres cuando no tenemos la posibilidad de hacerlos atender en un lugar privado? Y nos toca peregrinar, tenerlos así en los pasillos. Hay saturación en el hospital de niños. Y vamos a ir con Carla Rodríguez para que nos pueda retratar esta dura realidad que una vez más tienen que vivir los pacientes. Carla. Adelante, Carla. Estamos en vivo. Miren ustedes, miren ustedes. Fernando, buenos días. Miren ustedes. Nosotros nos encontramos en este momento al exterior del hospital de niños. Y la situación vuelve a ser preocupante, Fernando. Mire usted esta sala. Hemos contado aproximadamente 10 criaturas que están siendo atendidas en sala. Le voy a pedir a Milton que mostremos cómo la mamá, allá al fondo, le da el desayuno. La pequeña la está atendiendo, coadyuvando en la recuperación de su hija. Aquí muy cerquita de nosotros hay un niño que está todavía descansando. Hemos contado aproximadamente en bancas, Fernando, entre bancas y camillas que están aquí alrededor. 10 niños. Y lo que se puede observar al fondo son bebés. Mostremos Milton a la mamá, por favor, que está ahí con su bebé en brazos, en el cargador de brazos que está atendiendo a sus pequeños. Vuelve la saturación al hospital de niños. Miren ustedes, las mamás atendiendo a los pequeños nuevamente aquí, donde están atendiendo los... Presumimos, porque no hemos podido recibir ninguna información. Si se tratan todos los casos de dengue, Fernando, presumimos que son distintas patologías lo que la gente viene a buscar aquí al hospital de niños y que, bueno, por falta de espacio en terapia y en emergencias es que ahora se atiende, como se ha venido atendiendo durante todos estos meses, ¿no? La sala de emergencias se convierte en una terapia intermedia muchas veces para poder atender a los pequeños con suero. Pero, miren ustedes, la mayoría de los niños, Fernando, están con suero en este momento, siendo atendidos de esta manera. Enseguida nosotros vamos a estar en contacto con el señor Henry Pérez, papá de un menor de un año aproximadamente que está con un problema grave en los pulmones. Él tiene agua en los pulmones. Enseguida nos va a estar atendiendo aquí en el hospital. Mientras tanto queremos mostrarles este panorama. La saturación vuelve al hospital de niños y así se vive nuevamente la salud. Vuelve el calvario para los padres de familia que tienen que estar pernoctando aquí al exterior del hospital de niños para poder cuidar a sus hijos de esta manera, Fernando. Qué dura situación, ¿no, Carla? Porque si bien ya es duro el hecho de que un hijo se te enferme, de lo que sea, hasta un refrio a uno como padre le preocupa y uno quiere volverse loco para buscarle solución a la cuestión. Imagínate que tengas que llegar a este hospital, que es el de referencia para los menores en el departamento de Santa Cruz, y te encontrás con esto, con que no hay espacio, con que tienen que padecer allí, muchas veces esperar largos periodos de tiempo para ser atendidos. Y cuando finalmente llega ese ansiado tiempo de que los atiendan, tienen que estar allí. En las bancas que funcionan ahora, los asientos incluso, como camillas para estos pequeños que lamentablemente no tienen acceso a otro tipo de sistema de salud. Ese es el sistema de salud que hay. Y eso, que ahora estamos en una desescalada de casos de dengue, no lo digo yo, lo han dicho las autoridades desde hace ya algunos días. Pero bien, dice Carla, no solamente es el dengue lo que hace que los niños estén allí, como usted los está viendo, y lo que hace que haya esta saturación, sino otras patologías también. Carla, ¿nos querés decir algo? Fernando. Sí, Fernando, justamente lo que usted está mencionando. Hay otras patologías. Y estoy ahora con el señor Henry Pérez, el papá de un menor de un año. Contémosle un poquito a la gente qué es lo que tiene su pequeño. Mi hijo está internado aquí. Mi hijo tiene cinco años. Está internado, ya voy, bueno, ya es once días ya. Como soy papá soltero, estoy acá yo metido acá todos los días con mi hijo. Aquí no puedo salir del hospital. Estoy metido acá y... ¿Qué le dicen los médicos? Los médicos me dicen, digamos, que está un poco estable, pero ya está mejor. Y quiero que me ayude la población, ¿no? Con algo de mi receta, pues, cuesta algo de... ¿Cuál es el diagnóstico del niño? O sea, ¿ustedes lo trajeron con qué síntomas y qué fue lo que les dijeron los médicos acá? Este, los médicos me dijeron que tenía infección intestinal. Pero ya le hicieron laboratorio, ya todo, ya. Ahorita él tiene, es de esto, de girpo. De coloctomía. Tiene coloctomía él. ¿Tiene coloctomía? Sí, sí. Y él hace caquita por el lado de su barriga. Han tenido, están buscando cirugía, ¿qué es lo que le han dicho los médicos? De aquí a tres meses, me dijo. Y necesito comprar esto, que me sale algo de 1.300. Son los medicamentos. Mire, Fernando, nosotros, y le queremos decir al señor Henry, que Bolivisión, la producción de Bolivisión, le quiere hacer llegar este sobrecito, este sobrecito que, bueno, es una pequeña ayuda que queremos brindarle para que ustedes puedan, de alguna manera, ayudarse económicamente en los gastos de los remedios que necesita su pequeño. Necesito que me ayude, ¿no? La población, todo, y como soy papá soltero, todo aquí paro metido, y no tengo un trabajo estable. Bolivisión ahora le está haciendo este donativo, reciba luego el sobrecito, que tiene un poco de dinero, un poco de ayuda para que usted pueda comprar la receta. Claro. ¿Qué le dice Bolivisión? Bolivisión le dio muchísimas gracias. Por la ayuda, yo creo que Dios se lo va a devolver el doble. Y estoy bien agradecido por la ayuda. Fernando, de esta manera nosotros venimos a aportar con el granito de arena la producción de Al Día, Tu Día y de Bolivisión. Ha venido, vinimos para poder brindar este granito de arena para que este papá se pueda colaborar con los gastos médicos de su pequeño. La situación es bastante complicada, como ustedes lo escucharon. Y sabemos, como usted decía al principio, los padres hacemos absolutamente todo para poder ver a nuestros hijos con salud. Y ahora Bolivisión se suma para ayudar con un poquitito al señor Henry Pérez y que de esta manera se puedan comprar por lo menos los medicamentos que necesita el pequeño. Sin duda es un padre desesperado que busca la manera de poder paliar esta situación tan difícil que le ha tocado vivir, principalmente a su pequeño y por supuesto a él como padre. Es lo que le decía hace un momento, si hasta un resfrío a nosotros nos preocupa. Imagínense una situación más complicada que eso, que es de lo que nos hablaba que tiene su pequeño. Ese es un sobre que sí tiene ayuda, pero se necesita más, ¿sabe? Nosotros hacemos realmente lo que podemos y tratamos de exponerle en muchos casos. Este es el que estamos exponiendo ahora. Le pido que usted pueda ayudar. Y cuando pueda, ¿sabe? Dese una vuelta por acá. Dios quiera que nunca necesite llevar a sus pequeños a este lugar, a este hospital de niños. Pero si alguna vez puede, bríndeles ese apoyo a esas personas, a esos padres que sí le están pasando mal. Y que esos niños necesitan muchas veces incluso una monedita, un billete, comida. Porque estos padres pasan horas de horas, días, semanas allí. No pueden moverse porque en cualquier momento salen los doctores y les dicen necesitamos esto, necesitamos esto, otro. Fuerza, papá. Fuerza, fuerza. Ese hombre valiente que ha decidido estar ahí, buscar la forma de tratar de tener ayuda ahí con la gente para su pequeño que necesite esta operación. Gracias, Carla. Una dura realidad la que se vive en el hospital de niños. Definitivamente la salud está siempre en problemas. No lo digo yo, lo dicen las imágenes. No solamente en el hospital de niños, hay otros también que están así. ¿Hasta cuándo, señores?